Evangelio de hoy miércoles 28 de agosto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy 28 de agosto celebramos a San Agustín. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Capítulo 3, versículos 6 al 10 y 16 al 18. Hermanos, les mando, en nombre del Señor Jesucristo, que se aparten de todo hermano que viva ociosamente y no según la enseñanza que de mí recibieron. Ya saben cómo deben vivir para imitar mi ejemplo, puesto que, cuando estuve con ustedes, supe ganarme la vida y no dependí de nadie para comer, antes bien, de día y de noche trabajé hasta agotarme para no serles gravoso. Y no porque no tuviera yo derecho a pedirles el sustento, sino para darles un ejemplo que imitar. Así, cuando estaba entre ustedes, les decía una y otra vez, el que no quiera trabajar, que no coma. Que el Señor de la paz, les conceda su paz siempre y en todo. Que el Señor esté con todos ustedes. Este saludo es de mi puño y letra. Así firmo yo, Pablo, en todas mis cartas. Esta es mi letra. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Salmo responsorial. Dichoso el que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Como era del fruto de su trabajo, será dichoso, le irá bien. Dichoso el que teme al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion. Que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichoso el que teme al Señor. Evangelio. Ustedes son hijos de los asesinos de los profetas. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 23, versículos 27 al 32. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los escribas y fariseos. Hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas, porque son semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera parecen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos y podredumbre. Así también ustedes, por fuera parecen justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas, porque les construyen sepulcros a los profetas y adornan las tumbas de los justos y dicen, si hubiéramos vivido en tiempo de nuestros padres, nosotros no habríamos sido cómplices de ellos en el asesinato de los profetas. Con esto, ustedes están reconociendo que son hijos de los asesinos de los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Toda la gloria, honra, alabanza y honor sea para Dios. Rey de reyes, Señor de señores. Dios les bendiga, hermanos. Me alegra compartir con ustedes el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.